En la corta 18 familias, o sea, tengan en cuenta que, como bien ha dicho Antonio, no se desaloja la barriada rural entera, sino la zona que da justamente a la ribera del río. Entonces, en la corta todos, que son 18, en las Pachecas en torno a 15, y en el portal, acabo de hablar con Pepi, también me dice que están subiendo ya para desalojar. Por lo tanto, en principio, no me atrevo a asegurar, les voy dando más o menos los datos por encima, pero parece que hay mucha receptividad y mucho compromiso por parte de los vecinos y las vecinas. No en todo caso se están yendo a los espacios alternativos que ofrecemos, sino que en muchos casos se están yendo con las familias. Esos datos se los daremos también, pero hay bastante respuesta y lo agradezco, respuesta positiva.